¿Cómo ha sido mi preparación con Promir? Pues muy bien. Yo me he preparado con Promir como academia única, decidí confiar en el método de Promir y al final he podido sacar el resultado que yo quería para hacer la especialidad que yo quiero. Lo que yo más destacaría de Promir es la flexibilidad. Yo seguía trabajando durante casi toda la preparación haciendo un poco de guardias y eso con el calendario de Promir tú vas tranquilo, sabes que si hoy no te dio tiempo la plataforma te vuelve a organizarlo todo y eso no te agobia. El día a día se hace muy tranquilo y es la misma estructura durante toda la preparación del Mir. Preguntas, estudio, preguntas. Eso no te agobia, vas tranquilo y es más divertido. Haces preguntas, te pones a estudiar, cuando te cansas vuelves a hacer preguntas y es toda base de preguntas, que al final el Mir es aciertar las preguntas. Yo soy extranjera, terminé la carrera en Marruecos en el 2020. Cuando terminé la carrera quería hacer la especialidad, empecé a estudiar un poco y luego no me convencía mucho la especialidad de mi país y decidí venirme a España por la calidad de la formación, por la cercanía, por el clima, por la cultura, por muchas razones no solo puramente académicas. Y cuando empecé todo el proceso es cuando descubrí a Promir y decidí empezar a estudiar desde ya, aunque sabía que iba a tardar mucho para poder pasar el Mir por todo el tema de la homologación. Me preparé con Promir una primera vez en el 2020, no me salió la homologación, no he podido pasar el examen y cuando ya tenía la homologación decidí volver a prepararme con Promir porque ya había probado el método y sabía que se adaptaba a mí y que era genial. En cuanto a la adaptación de Promir a mis circunstancias, me parece uno de los puntos más fuertes que tiene Promir. Yo, por ejemplo, en junio no he podido estudiar, he tenido que parar durante todo un mes y sin problema, yo sé que eso se volvió a adaptar. Tenía todo en una misma plataforma, todos los manuales, con todas las preguntas, con mis apuntes, con los subrayados que además podías modificar y yo sé si tenía guardia por la tarde, por ejemplo, yo podía estudiar entre pacientes o seguir corrigiendo preguntas y cosas así. En cuanto al aprendizaje por preguntas de Promir, me parece un punto súper fuerte. primero porque la base de preguntas es muy extensa, que tiene más o menos 36.000 preguntas o por ahí. Yo terminé mi preparación habiendo hecho 25.000 o algo por ahí y eso influye mucho a la hora de hacer el MIR, porque tú coges más soltura con todo el tema de la técnica de examen, cuanto más preguntas hagas, más conceptos vas repasando. Y además, con Promir tienes siempre la opción de seleccionar un subtema específico de preguntas. Por ejemplo, quieres generar un test y tú puedes elegir no solo la asignatura, sino el tema o el subtema específico y reforzar las cosas donde tú más cogeas. En cuanto a los simulacros de Promir, he de decir que se parecían mucho al examen MIR real. Como yo llevaba preparándome al MIR desde el 2020, he visto pasar cuatro MIRs y cada MIR yo estaba en plan, esto lo he visto en Promir, esto lo preguntan en Promir, esto lo han explicado en la tutoría del simulacro, esto viene exactamente como en los simulacros de Promir. Se parece mucho tanto en dificultad, redacción de preguntas y cómo se reparten las asignaturas. Las videoclases del temario de Promir son bastante cortas, pero abarcan todo lo necesario. Tú estás dentro del temario y pinchas y te sale la videoclase del tema. Son 20-15 minutos y te expone todo lo que tienes que saber sobre ese tema con una manera bastante sencilla y los coordinadores de las distintas asignaturas de Promir son bastante buenos. En cuanto al temario me pareció muy bueno, es un temario bastante completo, tú no tienes que completarlo, buscar informaciones en otras fuentes y además está actualizado. Y otra cosa que me gustó mucho es que el temario está escrito de una manera bastante sencilla, es como si alguien te lo estuviera explicando en persona, que para mí esto ha sido un punto muy importante, ya que el español no es mi primera lengua y en el manual venía todo súper bien explicado y por eso tengo cero quejas acerca del manual. Lo que destacaría de la preparación digital de Promir es la flexibilidad, la comodidad, de poder prepararte de donde sea. Yo por ejemplo me preparé desde mi casa en Marruecos y poder tenerlo todo en una sola plataforma, de modo que solo necesitas tu ordenador para poder estudiar donde sea y cuando sea. Si recomendaría Promir, pues obviamente que sí. Yo al principio tenía un poquito de dudas como es una academia no tan conocida como las demás y cuando yo empecé a prepararme no tenía muchos feedbacks, tampoco conocía mucha gente que se preparaba con Promir, pero cuando lo probé me gustó mucho y pues sí, confiar, sobre todo confiar en el método.